de Pueblo Nuevo, que son como el Toluco, simplemente, simplemente ¿qué? La gente de sonido, embajador colombiano, aquí de la Colonia Reforma, gracias mía ay Dios mío vamos entonces con todo cariño vamos a presentarle uno de los números clásicos de sí el tema nos dice un tema bonito, mejor que sea la cubia de los efectos especiales para ti algo con su amor a Colombia, pero he hecho en el cuadro los efectos especiales para ti, vale bonito para mi gente en Santa Catalina esa noche hay que bailar hay que bailar esa noche, venga músico maestro mi gente en Santa Catalina esa noche, venga señor amigo Sergio y también es como el Toluco Elena, Sergio simplemente oh oh Tony en Santa Catalina ¿Vosotros ¡Gracias! 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 La felicidad está a cinco años y cuarenta primera. La felicidad es a cinco años y cuarenta primera. La felicidad es a cinco años y cuarenta primera. La felicidad es a cinco años y cuarenta primera.